Hola, buenos días. Me voy a hablar en inglés, lo siento. Okay, so today I'm here to talk about social conflict from a Canadian perspective and looking at it in an international perspective with special attention to the resource sector. So we're just going to get a bit of a baseline for what is social conflict, why is it increasing, what are the contexts, and some tools for engagement with communities to help reduce conflict. And we're going to talk about some new innovative ideas from Canada. Okay, so this is my organization, Global Indigenous Trust. Basically, we've been partnering with communities to drive development in new and innovative ways through industry, along with academic institutions and government. So, there's been a rise in social conflict in 2019. Where there's inequality, typically there is social conflict. In Ecuador, people took to the streets last month because of the austerity measures and fuel pricing. In Chile, the demonstrations have been going on due to the subway hike fair. And all over the world, people are protesting for climate justice. In the resource industry, you're no stranger to conflict. So what I'm presenting today, basically, is that industry can be the leaders of this change. They can start to lead innovation through collaboration and relationship building. Okay, so first what we need to know is what is social conflict. Based on Marxist theory, it says that when things are unequal in society, and based on competition, that's when social conflicts arise. So, sometimes, it's a mix of both. Both economic inequality and competition for scarce resources. These power struggles over scarce resources end up in oppression, exploitation, and competition. If we look at the theorist John Paul Lederach, the famous peace builder, he can teach us the theory of conflict transformation. So, that's not just conflict resolution, but it's transformation, and it's based on the idea of building relationships as the foundation to resolving conflict. So, if we have relationships, everything else is easier. We can think of ourselves kind of as a spider, weaving this web in between one another to make a stronger whole. So, what do communities experience in conflict? The main outcomes of conflict when you are a community, you can experience hunger, you experience displacement. Columbia knows a lot about that. You can experience both physical and emotional violence. These can come out in different ways. We know that conflict is gendered, so women and men experience conflict in different ways. These are the example of child soldiers being recruited for men. There's higher rates of prostitution in areas where there's resource extraction. And then there's also this legacy that's created through conflict. So, a legacy can be seen in Canada where there's high violence and suicide rates in our indigenous communities. And that's because there's this intercultural, intergenerational, lateral violence that's been caused through colonialism and exploitive practices. So, how does the industry experience conflict? There's high security risks involved when you're in remote regions. Kidnappings, death can be a threat. There's huge stalls to operations, which I think this industry knows something about, which lead to a loss of money, a damage to operations. There can be a loss to the environment. And this is through damaged relationships, which can lead to a loss of public support. So, where does this leave us? Industries can benefit to prevent conflicts before they happen by fostering good relationships. Once the relationship is developed, everything else is easier. An industry working in the field, you want clarity and you want certainty when you're entering into the marketplace or when you're entering into a community. So, the prevention of conflict and using collaboration is the way to secure that. Okay. So, when you're looking at conflict, you also just want to look at what are some of the causes. So, generally, not just the impacts, but the last two are impacts, but these are the causes. So, health inequities as a result of projects in different places. A lot of communities in Canada, their waters have been polluted from forestry mills, and now they have higher rates of cancer. They can't swim in their water. This environmental degradation can lead to cultural existence, the loss of culture, and livelihoods. So, we know now that communities, especially indigenous ones, their cultures are tied to the land and their place. So, when that's impacted, that impacts their whole lives and their livelihoods. So, there's also conflict between the communities themselves. So, these are the inter-ethnic conflicts that can also lead to a greater conflict where industry is. So, you also have to think about that if you're entering into a community. Again, there's been, I think, 135 assassinated indigenous leaders that they're saying is something to do with the extractive industry in Colombia in the last year. Perceptions in Colombia, too. I've read the Kroc Institute is the implementation of the peace process. So, how sustainable is it? Lack of shared economic benefits. Again, that inequality in social conflict. Obviously, social conflict rises when there's a less strong government state displacement. And then, when there's an issue of recognition of rights versus community support and government support for industry. So, why does conflict happen on a very basic level? And what can you guys do in building these relationships? So, first, it's good to understand kind of how we, as individuals, react when we're in conflict. Basically, we're still the same as we were 100,000 years ago. So, we have emotions, and we have our basic needs for hunger, shelter, water. So, when we're in conflict, we can think of it like this iceberg. So, at the top is the tip of the iceberg, and that's what you see when you're in conflict. That's my position. I want this orange, and I'll do whatever it takes to get the orange. So, it's my job as a mediator and as a peace builder when you're building relationships to get to the bottom of that iceberg, and those are made up of those misunderstandings, perceptions, emotions, interests, concerns, beliefs, values, needs, and fears. So, what's really important and what you need to figure out is people's values and needs. That's where you're going to find the shift, and that's where you're going to find shared interest and a space for negotiation and agreement. So, our basic needs as human are universal, ontological, and non-negotiable. These include identity, recognition, security, and participation. Our values are cultural. They've been acquired, and they're changeable. They are those ideas, habits, customs, and beliefs that are characteristic of particular social communities. So, I think in this case what's happening in Canada is we're starting to learn about the different shared values we have and the difference of the Western value system and the indigenous value system, and we're starting to build more collaborative processes that speak to both of those value systems. So, when you're negotiating, too, so the interests are what is the mediation, and they're made up of those needs and values. So, interests are particular to individuals and social groups. They're transitory, and they're negotiable. So, they're made up of those feelings, the values, and needs. They come in three forms, substantive, psychological, and procedural. Substantives are the ones people want to know how long is it going to take, what am I going to get out of it, the results-oriented, and they want to know how much money is there going to be. So, you can get a negotiation going through that. The psychological ones are the ones that are emotional. I need to feel respected, I need to feel cared about, and I need to feel listened to. The third is procedural. So, it's process-oriented, and they want to know that it's going to be fair, it's going to be transparent. This is based on rights and laws. So, when you're negotiating, you need to keep those in mind, because those are the places that you want to speak to. When someone's mad or they're in conflict, you want to make sure you hit those three substantive interests, or at least hit one of them, and speak to their needs or values. Because if people's needs and values aren't going to be met, and you don't even recognize them, or actively listen to them, and then say that you've heard them, you're not really going to get anywhere. Okay. So, we use this example in training. It's just of this orange. So, let's say there's five of us who all want the orange, and our position is, I want the orange. We can argue all day, I can steal the orange, I can grab the orange, I can push you out of the way. I can say it's my right to have the orange, because it was grown on my land. But at the end of the day, we have to, unless we have a conversation to figure out why we need the orange, what is your want for the orange, we're not going to get anywhere. So, if we go through and we do a mediation, we can figure out that I needed the orange to make juice. The other person wanted the skin to bake a cake. The third person wanted the seeds to grow a new orange and plant a tree. So, we wouldn't have got there unless we went into the kind of interest-based, mediation-focused relationship to discuss why you needed the orange. So, that kind of just gives you, and then there's the room we have for collaboration. We all can get what we want if we take the time to figure out what our wants and needs are, and then we can develop a process. You take the orange skin first. I'll take the orange, I'll make a glass of juice, and then I'll give you my seeds, and you can plant the orange. So, we just never think of the space there is for our collaboration and, like, the kind of innovation we create through dialogue. Typically, we fall somewhere on the scale of approaches to conflict. So, the power base is where there's just the struggle, the fight, violent conflict. Decisions are kind of just imposed. Rights-based is kind of what we're used to as in a society. We just fall privy to the agreed laws and the treaties that we're assigned to. But where mediation and peace processes lie is the kind of gray area at the top, where these laws aren't enforced or they don't speak to the specific areas, where there's room for innovation and collaboration. So, how do we create this roadmap, this roadmap for peaceful resolution and kind of a new path in resource development that builds these relationships and helps resolve conflict? So, in all of my work in Canada and internationally, we've kind of, and through GIDT, we've realized that you can have a peaceful resolution, but it's not going to really be too stable unless there's economic development alongside that peaceful agreement. So, it's a helpful exercise for you to think about what would be a model for successful collaboration and partnership and how that would work. Similarly, we can think industry, this is kind of a new idea. How else do we do business? But at the same time, indigenous communities in conflict, they don't have this roadmap for success. They don't have this roadmap for new ideas, partnerships. How can we work with industry or someone who's in our territory? So, the only map they have and the only route they have to voice their opinions on the matter is through protest, through conflict. So, we need to also start giving them the opportunities to develop alongside with that. So, this is just an example of when I was in Haiti, I was hired by the Global Affairs Canada to go train local communities in mediation. There's high rates of violence in Haiti. It's a really good example of what not to do. They have no more resources left to develop. There's no clean water. There's just kind of garbage everywhere. And basically, my job was what we figured out in the end was there's the biggest violent uprising as I was doing violence reductions trainings since the early 1700s. So, I was on lockdown for four days and I had some time to think. And basically, working with all the government levels and everyone, we realized that we can do all these peace processes and we can tell them why it's good to work together and social organization is important and to not be competing individually. But at the end of the day, if you don't have some form of economic development and opportunity to provide people with, they're going to resort back to violence and it's hard to give, to push towards that peaceful resolution. Okay, so this is another, this is an example from GIDT. So, we've been working in Peru. We've been hired by HUD Bay. I know mining is a bit different than resource, or than oil and gas because you're not in the community as long. But what was happening was the, this is the community of Chambi Vilcas, which is not far from Machu Picchu. And they were protesting. There was huge social conflict around the mine. And they hired us to help build and foster a relationship with the community and the company. And so, basically, what we did is we figured out what kind of economic development do they want? How do they want to use this as a vehicle for their future and for their community? So, we figured out that they wanted to be organic dairy farmers, of all things. And so, now, we've partnered them with the biggest organic dairy farmer in Canada. They've been up to do four trips to learn about sustainable practices, remediation of minds, stewardship, traditional knowledge, the Canadian experience. And now, we're helping build them a business plan and marketing plan for the organic dairy farm. Okay. So, that was just an example of why kind of economic development is this push that you need to underlie this relationship building that could be really useful for the industry. In Canada, I'll just give you a brief overview of our history. So, from North to South America, colonialism has kind of been – it's happened. Obviously, it's happened differently in Canada, the United States, and all across Latin America. But we've kind of recognized that Europeans arrived, they brought disease, and then we pretty much tried to assimilate all the indigenous people through resource development and then through state-led residential schools that kind of ended in the cultural genocide of indigenous people in Canada. So, we recognized that in 2008, and since then, we've been working at a process of reconciliation. So, what's really exciting, though, is that the resource sector is leading this collaborative work and kind of recognizing the wrongs of the past and then creating innovation for the future. So, Jerry Asp is the founder of my organization. He's an aboriginal leader from northern Canada. So, his community in the 1980s, it was pretty radical. They were kind of a typical community based around resource extraction where they had 98% unemployment. They're in a remote region. They have 80% on welfare, so they're reliant on government subsidies. They had a serious alcohol and drug abuse, and then they had a high rate of suicide and very low education standards. So, what Jerry did was decided his community was going to take control of their resources and their development, and they were going to seek out partnership with the companies that wanted to do business in Taltan territory. So, this is the Taltan Nation. It's just the north of BC and right next to the Yukon and underneath Alaska. So, what he did was created the Taltan Development Corporation, and they started to work as partners with the companies that wanted to do mining, forestry, or any kind of business in their territory. So, they decided and they created a set of rules that have kind of become the standard for collaboration and partnership in Canada. So, their resource development policy in 1987 was stipulated as this. One, it had to have environmental effects. It had to ensure that it would not cause irreparable damage to the area and that it would ensure that it would not disrupt the natural environment. Two, it would ensure the rights of the Taltan people. So, it would not jeopardize or compromise their rights, and it would help to revitalize the Taltan Nation that had kind of been oppressed by the state for many years. Social projects. So, social projects had to have impacts, and they had to make sure that there was positive social impacts coming into the community from this development. Also, they had to provide education and employment training. So, this meant education at the beginning and employment training at the beginning to the work that could even lead after the project was done. They had to provide equal employment opportunities, and they had to provide equity participation for the Taltan Nation, and they also could help provide future other business opportunities for the area. And they would also need financial managerial assistance along the way. So, what it ended up happening, by 2006, they had 95 employment in the winter and 100% employment in the summer, and by 2008, the suicide rate was down to zero. So, this is just a really good example of First Nations kind of changing the way business was done. Jerry helped change the idea that indigenous people could only do artisanal crafts like fancy beadwork and carve wooden sculptures, and that indigenous people are against any kind of development. He changed it to the idea that indigenous people can be leaders in joint ventures on development and can also provide knowledge to the process. Okay. So, this leads me to traditional ecological knowledge. My slide has kind of screwed up there. So, this traditional ecological knowledge, what is it? So, it's now a really widely used term in Canada and kind of the environmental global world. It uses information and advice and wisdom that has evolved over centuries of living as part of the environment. The knowledge is derived from long-term observational data maintained through oral tradition. It is knowledge that has been acquired over many years through direct contact with the environment. It is intimate and detailed knowledge of plants, animals, natural phenomena, and the development of appropriate technologies for hunting, fishing, trapping, agriculture, and forestry, as well as holistic knowledge, which parallels now as scientific knowledge. So, how can we use this? So, when Jerry was working with the resource development companies in his country, he would tell people, don't put a road there, because this is where the moose come to breed, okay? So, this is just important in the construction of a project to not disrupt the natural environment. Don't, over here is where the bears like to eat salmon. We don't want to do anything to disrupt their natural habitat. We can't block the dam here because this is where the salmon come to breed and spawn every year in the spring. This is the building of the First Lake collaboration with indigenous communities. It was just the type of knowledge that wasn't being considered, but can be really helpful and help shape the way resource development is being done. So, now. So, what's happening now and is at the forefront in Canada is these developments for tools for engaging and working with indigenous communities. So, as I see it, like, the social conflicts that are happening here is just where Canada was 30, 40 years ago, and we're just now working towards partnership and collaboration through empowerment and recognition. So, here's, this is a toolkit developed by Carleton University for regulatory governance and policy, and it's good business if you want to enter into community. You want to check these boxes. So, the first is invest and commit to the use of traditional ecological knowledge that I just talked about. The second is to empower Aboriginal communities as real partners. They're not strangers to deciphering between working partner in a real sense versus being the case to the fringe of a project. For centuries, communities have been largely ignored, displaced, or killed, so reestablishing trust is very important, and in the face of history, it takes time, but can only be improved when indigenous communities' skills and knowledge are used as partners and met with sincerity. The third is to research the land title and issues for where you want to put your project. This seems quite obvious, but many development projects have become halted or fall apart because of the title potential for Aboriginal land rights. The third thing is just to recognize that it's not, not all communities are the same. The term Aboriginal or Indigenous implies they are the same kind of people with the same types of opinions, and this is not true. There's no one homogenized solution. The fourth is consulting and accommodating is a duty, not a request. So the law abides to consult and accommodate Aboriginal peoples and interests. While the practice of this is still not wholly standardized or understood, it has nevertheless been enforced by courts, resulting in the standstill or dismantling of development projects. It is in the best interest of not only to consult on Aboriginal interests, but it will produce a more meaningful and equitable project for stakeholders on a whole. And the last is just a reminder to allow corporate and government interests to evolve and change. So development projects are designed with planned outcomes, including duration of the project, projected profiles, et cetera. In many cases, Aboriginal interests are perceived as conflicting with design, and therefore their interests are modified or changed. So this can kind of just be summed up as this process. So this is what's happening is two-eyed seeing. It's the gift of multiple perspectives, and it comes from an elder from an Indigenous community in the east in Canada, Albert Marshall. So it's called Two-Up Monk, and so it's the idea of using the strengths of two sets of eyes. So we want to be able to see with the strength from the Western perspective and using that science and that knowledge that we know so well. And then we also want to come at it with the perspective from the community that we are working with. So we want to use their strengths in this process. And then the foundation for that is the exchange of stories, this building of trust, and the relationships. And it's in that that we can find shared value. This is an idea of the process. This is just a model for what it could look like. We have the economic development in the middle, the sharing of the gift of the multiple perspectives. We can think of this web of relationships on top of it. And then these are the tools to help build that process. So you build the process together, you share perspectives, build trust, develop clarity and understanding, develop the options, and then you make decisions. And then at the bottom here, you have the community values and then the Western values as well, and then where they can meet alongside with the economic development provided from your project. And these are just some quick examples. I think I'm almost done. But TEK is just traditional knowledge is being used for site placement of nuclear waste disposal. It's being used to explore renewable energy. And these are really good examples of First Nations working along resource development in Canada, the Indian Resource Council, and the first major projects. Yeah, and this is just a reminder. It's not necessarily easy. It takes more time. So this kind of standard is free prior informed consent in development, but we want to just move a little bit past it to spend time on building those relationships, using time, going in way before to build that relationship, going beyond informed consent through engagement to provide the development. I think that's it. Thank you. Bueno, muchísimas gracias a la doctora Martina Palogeimo por su presentación y por acompañarnos en el día de hoy. La señora ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, ya viene en camino, así que vamos a comenzar con nuestro panel del día de hoy. Invitamos a subir al escenario a nuestros panelistas, la doctora María Claudia Romero, docente investigadora de la Universidad Externado de Colombia, magíster en gobierno y políticas públicas, especialista en gobierno, gerencia y asuntos públicos de la Universidad Externado de Colombia, especialista en responsabilidad social empresarial del programa de formación realizado mediante convenio entre la Universidad de Buenos Aires y el PNUD, becaria de la Escuela Nacional de Administración Pública de Estrasburgo, Francia y profesional en finanzas y relaciones internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Estudiante del doctorado en estudios políticos de la misma universidad, actualmente es la directora de la maestría en responsabilidad social y sostenibilidad de la Universidad Externado de Colombia, docente de pregrado y posgrados en áreas de sostenibilidad, responsabilidad social, cooperación internacional y desarrollo. Bienvenida. Invitamos al doctor Joseph Lima, director corporativo de Sostenibilidad Ambiental de Schlumberger. Ingeniero de Petróleos, ha estado vinculado a Schlumberger por más de 30 años. Actualmente representa a Schlumberger en la mesa redonda de hidrocarburos no convencionales de las Academias Nacionales de Ciencia, Ingeniería y Medicina. Le damos la más cordial bienvenida a Joseph Lima. Y, por supuesto, invitamos a nuestro moderador, Jaime Arteaga, director de Arteaga y Asociados. Gracias. Participa en este panel también la doctora Martina. Muchas gracias. Casi dejamos por fuera a Martina. Bueno, habíamos conversado con los compañeros de panel de hacer esto en dos tiempos. Primero, conocer un poco las perspectivas que ellos ven en cuanto a la conflictividad a nivel internacional y nacional y luego proponer un camino de salida. Para hacer como un contexto de esta discusión, yo quiero citarles unos datos. En este país, el 72% de la gente cree que la industria del petróleo es positiva para Colombia. El 86% cree que la industria del gas es positiva para Colombia. O sea, pareciera que todo el mundo piensa que la industria es positiva para Colombia. Cuando le preguntamos a los directivos del sector de petróleo y gas cuál es la principal razón para que algunos piensen que van a reducirse las operaciones en los próximos cinco años, la atribuyen a la conflictividad social. La principal razón por encima del licenciamiento ambiental. Y entonces uno se va a preguntarles a los directivos, a sus colegas, cuáles creen que son los principales aportes de la industria del país. Contestan en este orden, empleo, compras locales, regalías. Sus colegas dicen, el empleo, las compras locales y las regalías es nuestro principal aporte. Cuando yo le pregunto a la gente, a la opinión pública y a las personas de los municipios productores, pues nos encontramos, número uno, que el empleo no es, nunca va a ser tan intensivo para contratar a todo el mundo. Que las compras son la segunda causa que ellos anotan para el rechazo a las operaciones petroleras en el territorio. Puede ser falta de compras, puede ser proceso de compra. Y sobre las regalías, cuando les preguntamos para dónde cree que va la plata de las regalías, la principal respuesta que dan los ciudadanos es corrupción. De hecho, el 73% de los funcionarios del gobierno no están satisfechos con la forma en que funciona el sistema de regalías. Entonces, no tenemos mucho que dar. Si lo que teníamos que dar es empleo, y es poquito, compras locales, y es una fuente de discordia grande, y regalías y se las roban, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? Es como si no tuviéramos nada que dar. Pongo esto en contexto, porque sí, efectivamente la conflictividad es, según los mismos directivos de este sector, el factor más costoso y el riesgo más alto. Y voy a arrancar, voy a dejarte a ti de última, María Claudia, arrancando por Joey, pues yo, luego Martina, y luego María Claudia, para que Joey y Martina nos den una mirada de perspectiva global de cuál es el efecto que está teniendo la conflictividad social en el mundo en general, y cuál es el impacto y tendencias con respecto a la industria. Joe. So, I often get asked the question about what keeps me up at night, and it's not so much about what we're doing as an industry, but it's what people perceive we're doing as an industry. One of the things that we see commonly is misrepresentation of information, and in many instances we're not talking about fake media, fake news, but we're talking about just a misunderstanding of what we're doing in a very complex environment in the subsurface. What you see on the screen right now is a USA Today crossword puzzle from a couple of years ago, where one of the questions was, what is the explosive used in fracking? And the answer was TNT. Show of hands, how many of you know that TNT is not part of hydraulic fracturing? Those of you who have not raised your hands, come see me afterwards. I'll be happy to explain to you how that's not the case. But this becomes the nucleus for people to start building their backs around about what we're doing within our industry. So it's not only about what we have to give, but it's also the perception of what's being taken away by our industry. What are we doing? How are we hurting the environment? How are we, you know, what's the impact of our development and how it's ultimately going to potentially harm the local communities? So today, we have almost 8 billion people on this earth. It took 200,000 years for us to reach 1 billion, and it took 200 years for us to reach 7 billion. Oil and gas is going to play a very important role into the future because 30 years from now, we're going to be joined by another 2 billion people, and they're going to need energy from somewhere. And oil and gas, again, is going to play a role in that. So there is a big responsibility, not only locally within Columbia, but also globally about the development of oil and gas in a responsible manner. When I talk to our customers globally, I see that they are all heavily invested in working with the communities. And so they are listening, but in some instances, it's not enough. There is a need still to educate so we can get away from this type of misrepresentation of what's happening in the industry. But I see on a regular basis. I see it in late-night TV. I see it on, you know, prime-time dramas. We see them talking about hydraulic fracturing, which is something that we never saw 10 years ago. So we have a lot of issues that are centered around those, the perception of what we're doing within our industry. And that's a challenge for us. Okay. Thank you, Joe. Martina. So I think there is perception, definitely. And then there's also the reality, too, of us being humanity and learning from the errors of our past. So what were really remote, distant areas being worked in before, it was much easier to not fully understand the consequences of what was going on and how this was affecting different people or our environment. So now we kind of have the information, and we know we have a bit more information, how true that information is or isn't. I think this is just kind of a potential for our evolution and the innovation in the field. We know that we're reliant on oil and gas. 20% of Colombia's economy, red at least, is reliant on oil and gas. The entire world is dependent. That's not going to change overnight. So I think what's important is to realize that these inequalities that we know exist over the globe and now are being shared over social media, which has kind of, like, led to an easier congregation for social protesting and demonstrations. How are we going to react and how are we going to kind of innovate our business and change the way we're doing things based on the information and the good information we do have? And how also can we kind of open up our minds to the new type of information we haven't yet explored? And that comes through the learning and the listening and building those relationships where the conflict is happening. María Claudia. Bueno, pues resulta muy interesante oír estas visiones internacionales y darse cuenta de que no hay una distancia demasiado grande con lo que ocurre a nivel local en Colombia, que es desde donde, pues, yo puedo aportar en este panel. Efectivamente, hay un tema de percepción, pero las percepciones tienen, pues, una razón de ser y yo dividiría, digamos, esas causas de la conflictividad social como en dos grandes bloques. El primero de ellos tiene que ver con una acumulación de situaciones históricas que hoy se unen a situaciones más coyunturales. Esas históricas tienen que ver con, efectivamente, unos impactos sociales y ambientales que durante tiempos largos no se manejaron de una manera adecuada. Tiene que ver con lo que mencionaba Jaime al principio del panel en relación con una percepción muy negativa sobre el manejo de las regalías. Las comunidades entienden que hay, digamos, que el sector genera beneficios y eso, pues, es evidente si uno mira PIB, per cápita, etcétera, en términos globales de país, pero no perciben el beneficio directo en sus regiones, hablando específicamente del manejo de las regalías. Y, adicionalmente, hay como una acumulación, digamos, de percepción de incumplimiento por parte de los gobiernos y de las empresas que ha ido generando al día de hoy una enorme desconfianza, que es algo que mis antecesores en el panel también mencionaron. Y eso se une, o veo yo que se une a unas situaciones más coyunturales que hoy tenemos, contamos con unas comunidades más formadas, conocen más derechos y tienen más instrumentos también para actuar por una parte y por la otra una presencia de liderazgos que, me atrevo a decir, aprovechan políticamente esas percepciones negativas acumuladas y que hacen que haya pues como una explosión quizás mayor en la actualidad de los conflictos y de los bloqueos. creo que eso sumado a una profunda ausencia de las, a ver, profunda quizás es exagerado decirlo, a una ausencia histórica que se ha venido corrigiendo con el tiempo de las instituciones del nivel nacional en los territorios porque es algo que expresan las propias comunidades, las autoridades locales y las empresas ubicadas en lo local, pues son todos elementos que se mezclan y que finalmente traen hoy a una situación fuerte de conflictividad. Voy a hacer esta pregunta para Martina y yo y la voy a, porque ustedes han hecho dos afirmaciones, por un lado Martina habla sobre las inequidades como una fuente de conflictividad y yo hablaba sobre la necesidad de educar a más a las personas. Cuando uno ve todo lo que está ocurriendo en el mundo porque no es solamente en América, o sea, si uno ve Perú, si uno ve Chile, si uno ve Bolivia, si uno ve Ecuador, pues por primera vez Colombia es como el país más estable del hemisferio, uno no puede conectar estas, es muy difícil asociar empíricamente estas protestas a unas situaciones económicas, es decir, lo que ha avanzado Chile con respecto al tema de equidad es una envidia para el resto de la región, entonces hay veces le damos como unas explicaciones económicas, en otros casos le damos unas explicaciones políticas, que es un asunto de izquierda y derecha, si fuera así no, pues Argentina no estaría en este momento volviendo otra vez a un espectro político de izquierda, entonces no hay una explicación ni ideológica ni económica y por otro lado Joseph hablaba de gente, de educar más a las personas sobre la industria, pero como lo anotaba María Claudia en este mismo momento, la industria está lidiando hoy en día con gente mucho más educada que con la que lidiaba antes, si fuera un problema de educación pues entonces contraintuitivamente uno diría es que la gente está menos educada y la educación, el nivel educativo de las personas por lo menos en Colombia con respecto a la última década es absolutamente diferente. todo esto para tratar de plantearles a ustedes un escenario y preguntarles a ustedes en un escenario donde las demandas incrementan, las expectativas de las personas se elevan frente a las organizaciones, frente al Estado, frente a la protección del medio ambiente, cuál va a ser la tendencia, cuál creen que ustedes va a ser la tendencia en materia de conflictividad en el mundo, si va a ser peor, si va a coger en dirección hacia el tema medioambiental, hacia dónde van las cosas con base en lo que ustedes están viendo en otros países. Y voy a arrancar por Martina y luego por Joseph. Ok, so, I mean, it says though conflict, I could hear my voice. So, conflicts look to be as on the rise. In general, the saying in conflict studies is that we are in less conflict than ever before. I think we're just more aware of the conflicts than we were previously. So, but with that being said, the conflict in the resource sector and society, people are protesting and demonstrating their rights and calling for change like never before. The reasons for that I think go back to that inequality and if we look towards Canada, the way the trend is moving is we're in a process of reconciliation and we're in a process of trying to rebalance that unbalance of power. And if you look towards environmental trends, what's happening is this shift in the value system. So, I think right now everyone's values are on the right, they're on the left, no one knows where we stand or where industry stands, so I think it comes back to figuring out what are the values we want and how are they going to lead us forward. So, it seems like people are looking for a change in some way and that this stems to this inequality and the power rebalancing. So, I don't know if that answers your question, but I think Canada to work with our vulnerable communities to build partnerships and rebalance the inequalities in society to hopefully reduce the conflict that's going on. It's quite not, it's not a perfect system and I don't think any country is a good example of that. But yeah, I think if So when it comes down to education, I want to make sure everyone understands what I'm saying here, is that we're not dealing with less educated folks. I completely agree that there is a lot of information that people have at their hands and often I talk about my 17 year old son and use him as an example and I think that most people in this room can relate to this. If you have a belief you'll Google it and once you find a supporting fact you stop looking and I think that is something that commonly happens and so when it comes down to something as complex as oil and gas development and what's happening in the subsurface and how that works and how there's barriers to prevent things from getting into the environment those are things that are not on people's tongues on a daily basis. Now again diving into my experience with my family I'm a petroleum engineer and I've been working in the industry now for 30 years but it amazes me and again my mom is extremely well educated and well read but all the conversations I've had to have with her over the years to try to combat the things that she's read in the New York Times and other publications about what's happening within the oil and gas sector and for a long time she punch out through the whole top of the cavern and there it is but that's not the case and I think that that's one of those things that is from an educational perspective very very important for us to be able to get the basics out to folks about how oil and gas is developed what are the pathways and I believe that entities like Society of petroleum engineers and AAPG that those entities play a critical role in helping to do the education not only to folks within the industry and passing on best practices but also how we get that message out to the general public so they end up getting something that's factual to combat the crossword puzzle that I showed earlier so I think that there's a lot of complexity now when how these things are getting organized how protests and so on are getting organized I'm not sure but I'll tell you that we've seen in places like the desert of Algeria protests around unconventional development and for those of you who are unaware we've been stimulating wells in Algeria for decades but the first horizontal wells that drew protest and so it was really well organized protest too and these are folks that showed up in the middle of desert to protest the oil and gas development so I think we're going to continue to see that it's now a fact of life and for engineers who are graduating from universities today they're going to have to have in their toolbox the ability to communicate the ability to talk and listen and it's very very important fact because engineers by design we don't speak very well to the public we tend to give too much information really technical we have to find a way to get this information in something that is readily digestible ok Maria Claudia contexto colombiano tenemos una marcha del 21 para aquellos que vayan a marchar conmigo nos encontramos en el parque nacional y ahí arrancamos no mentiras hay una marcha el 21 y uno ve precisamente el esfuerzo que plantea Joseph por parte de responder a las inquietudes de la marcha con hechos con datos uno yo creo que eso no no ha causado mayor efecto en las intenciones de marchar y creo que al contrario le le da mucha fuerza ante la marcha entre más se dice un hecho más dice no salga a marchar más fuerza coge esa marcha y se volvió eso importantísimo usted cree María Claudia que es un asunto de ya sea como lo plantea Martina de valores de tiempos o como lo plantea Joseph que son dos posiciones dos ópticas diferentes de información de educar a la gente la que puedes responder a la conflictividad creciente frente a la industria a ver en concreto y aprovecho para hacer como una aclaración frente a educación e información porque cuando yo digo que hoy estamos enfrentados a unas comunidades más digamos más formadas en términos de conocimiento de derechos de instrumentos de caminos para reclamar esos derechos no quita eso el hecho de una enorme desinformación que es lo que yo creo que a lo que se refiere Joseph una desinformación muy fuerte sobre el sector en particular sobre las técnicas en particular y entonces eso se vuelve una combinación todavía más explosiva es decir tengo vías tengo mecanismos conozco que tengo derechos pero estoy enormemente desinformado sobre lo que hace la industria los efectos de la industria y los impactos de la industria y eso pues hace un encuentro que eventualmente creo puede ser uno de los factores importantes para el incremento de esa conflictividad ahora hablando del sector en particular creo que también para el caso colombiano y espero responder Jaime tu pregunta si se requiere un esfuerzo mucho mayor en términos de pedagogía y de pedagogía no solamente en relación con los asuntos técnicos que lo requiere es decir es muy importante que la gente esté muy bien informada sobre qué es la industria qué hace la industria cuáles impactos genera y cuáles no genera qué es el fracking y qué no es el fracking y digamos hablar con mucha honestidad para pasar al lado de la creación de valores y de confianza en el sentido de genera impactos sí genera impactos cuáles son esos impactos y cómo manejamos esos impactos es decir eso por el lado de la educación y por el lado del tiempo también estoy convencida de que en Colombia vamos a necesitar años para cambiar esa dinámica territorial pero para que esos años se acorten pues hay que empezar hoy y ese hoy implica hacer pedagogía hoy hablar con claridad desde hoy porque la desconfianza se ha generado fundamentalmente por una ausencia de información por una ausencia de presencia por una ausencia de diálogo previo a digamos histórico y creo que esos son el tipo de comportamientos y aportes que desde el gobierno y la empresa pueden mejor dicho las dinámicas que podrían cambiar desde el presente para lograr un mejor futuro pero que vamos a necesitar tiempo y pedagogía así vamos a suspender un momentico el panel llegó la ministra del interior vamos a oír su intervención y cerramos el panel nos da la oportunidad de reaccionar a las palabras de la ministra entonces perfecto le damos la bienvenida la señora ministra Nancy Patricia Gutiérrez ministra del interior la primera mujer en la historia del país en convertirse en ministra del interior fue la primera mujer en presidir la cámara de representantes y el senado de la república de colombia 2000 a 2007 en su paso por el sector privado se desempeñó como presidenta de la asociación de empresas de telecomunicaciones asomóvil 2014 abogada del colegio mayor de nuestra señora del rosario donde también se especializó en derecho administrativo señora ministra bienvenida bueno ya casi buenas tardes un saludo especial para todas las personas presentes primero que todo mi disculpa por el retraso y no haber llegado oportunamente al panel en realidad estamos pues en un momento de organización y preparación para la convocatoria de protestas que se han hecho para la semana próxima y hago un paréntesis para hacer un llamado a todos ustedes miembros de la industria importante de petróleo y gas para que se sumen ojalá al llamado que ha hecho el gobierno nacional en cabeza del presidente Iván Duque a efectos de que la participación en estas protestas derecho que se reconoce en la constitución política colombiana sean en medio de convivencia pacífica es decir que no haya violencia y que no generemos caos ni mucho menos afectaciones a las personas o bienes públicos o privados así es de que bienvenidos a esta iniciativa general que creo que es parte de la construcción de país en segundo lugar pues me ha correspondido hacer referencia a un tema muy importante que tiene que ver con la conflictividad social en el territorio y estaba cuando ingresé pues estaba escuchando la las palabras de la compañera de panel específicamente creo que en Colombia han ocurrido y esto quizás por omisiones o por considerar que en el territorio la dinámica es igual a cualquier consideración en el manejo de lo privado o de lo público sin mirar las especificidades de cada territorio nos hemos preocupado indiscutiblemente por la inversión privada por el crecimiento económico que es muy importante porque somos un país moderno con grandes aspiraciones con grandes riquezas y hay que favorecer la inversión privada como eje indiscutible del desarrollo pero no hemos logrado mantener una dinámica con una trascendencia y sobre todo con una permanencia en el relacionamiento social Colombia es un país en donde hay 120 pueblos indígenas que están ubicados en todo el territorio nacional además tiene una población afrocolombiana incluyendo además raizales y palenqueros que llega cerca a los tres millones y medio de personas es decir es una población importante dentro del territorio colombiano además de eso pues las realidades de las localidades en el manejo rural pues son distintas unas a otras en el territorio por eso la importancia que tiene toda la acción del estado en materia de reconocer los derechos de las comunidades de garantizarlas y de generar unos espacios de participación para que entre entre ellos cuando pueda llegar o vaya a llegar un proyecto de inversión pública o privada que genere desarrollo y que genere también una alteración de la normalidad en su territorio y no lo digo alteración negativa sino puede ser una alteración positiva pero finalmente una alteración haya la posibilidad de un diálogo y de una inclusión también de las comunidades en el territorio y lo puedo hablar desde la experiencia yo fui alcaldesa municipal hace muchos años y en ese momento inclusive al propio gobierno departamental le reclamábamos los alcaldes porque llegaban a hacer obras sin tener en cuenta a las autoridades municipales o a las comunidades y de igual manera cuando se está en una tarea departamental también se le reclama al gobierno nacional porque llegan sin que haya por lo menos un informe o una información a las autoridades locales y a la comunidad el ministerio del interior por instrucción del presidente de la república ha mantenido un activo diálogo social permanente en el territorio de hecho en el plan nacional de desarrollo que ustedes saben que es un llamado a un pacto por colombia el pacto por colombia pacto por la equidad tiene tres ejes fundamentales primero la legalidad y queremos que colombia actúe dentro del marco de la legalidad que se deriva de la constitución y la ley y por ello esta fuerza y este trabajo tan grande que ha desplegado el presidente duque para luchar contra el narcotráfico que es el principal problema que tiene colombia y que genera unas economías y unas dinámicas ilegales en el territorio que altera de manera negativa a la fuerza con violencia la normalidad de las comunidades entonces ese marco de legalidad nos permite a todo el gobierno y a todas las entidades departamentales y municipales actuar con toda la fuerza y la contundencia para efectos de garantizar la seguridad el actuar de la fuerza pública la judicialización y ojalá la aplicación de justicia con toda la fuerza también el otro eje del plan de desarrollo que es el del emprendimiento y aquí viene el reconocimiento de la importancia de la inversión privada el país tiene que dar las condiciones el gobierno tiene que dar las condiciones para la inversión privada y voy a dejarlo ahí porque voy a retomar el tema inmediatamente cuando termine con el último eje que es el de la equidad en últimas es el fin del plan de desarrollo conseguir que la gente más pobre salga de los niveles de pobreza que pueda tener un ascenso social y que podamos tener una convivencia pacífica en el tema del emprendimiento pues también seguramente ustedes han conocido los esfuerzos de los diferentes ministerios el ministerio de minas y energía el ministerio de comercio a efectos de poder buscar cómo se da seguridad jurídica cómo se bajan los trámites y cómo se hace más ágil y más segura la inversión y con una proyección de una inversión y una rentabilidad que permita al país atraer esa inversión y ahí entra nuestro tema también del ministerio del interior que es el tema de la consulta previa razón por la cual hacemos parte de este selecto grupo en esta cumbre hoy de petróleo y gas y es que el ministerio del interior tiene dos ópticas primero garantizar los derechos de las comunidades étnicas es decir de los indígenas comunidades negras afrocolombianas raizales y palenqueras y por otro lado tiene que garantizar el derecho de la inversión pública o privada para permitir que la inversión pueda hacerse de acuerdo con las proyecciones que se han hecho lograr el equilibrio de los dos derechos y de las ópticas pues es una tarea que requiere de una permanencia en el territorio de un entendimiento con las comunidades también de llevar una tranquilidad para ellos en materia por ejemplo de protección de derechos humanos de seguridad de programas de inversión social y cuando llegamos encontramos dos problemas fundamentales en los temas de consulta previa quejas de corrupción y de otro lado desorganización y poca eficiencia en el manejo de la consulta previa lo que genera una represión un represamiento de las solicitudes que hay bien sea de certificación de comunidades o de la realización de las consultas previas por eso nos dimos a la tarea de hacer una modernización y un fortalecimiento al área correspondiente de consulta previa en el plan nacional de desarrollo quedó prevista la posibilidad de tener un organismo independiente con una autonomía financiera con un criterio técnico con independencia administrativa para hacer más eficientes los procesos de consulta previa pero también en el plan de desarrollo quedó prevista una tasa que se va a cobrar para efectos de arrancar con todos los procesos de consulta previa inicialmente pues hay dos etapas la certificación y luego lo que tiene que ver con la consulta previa como tal en el tema de la certificación hay un inconveniente muy grande de país sobre el cual se está trabajando con la presidencia de la república y es lograr definir claramente en dónde están ubicadas las comunidades tenemos una dificultad y es que la normatividad al respecto sobre la autonomía de las comunidades étnicas no ha tenido un marco legal sino ha sido un desarrollo jurisprudencial específicamente de la corte constitucional y hay más de 200 sentencias que tenían una serie de criterios órdenes que han dificultado todo lo que es la organización del tema de consulta previa ahí entre ellos por ejemplo el reconocimiento de autoridades propias de las comunidades la autonomía de las comunidades en diferente materia en organización en la justicia que ha dificultado ese relacionamiento que debería fluir de manera transparente para garantizarles a ellos el derecho a la participación y para garantizar a la inversión el derecho a la misma entonces en ese orden de ideas dijimos vamos a fortalecer la dirección de consulta previa ya está listo el decreto que en los próximos días firmará el presidente Duque dando la autonomía técnica administrativa y fortalecimiento a la dirección de consulta previa en segundo lugar a partir del próximo año saldrá la reglamentación del cobro de la tasa que tendrá una fiducia especial y que estará con una vigilancia especial para efectos de transparencia a la ejecución de los recursos y finalmente estamos preparando una reforma a una directiva presidencial que hay que es como el protocolo que tenemos nosotros en el ministerio para la realización de la consulta previa es una directiva que ya tiene diez años y que debe ajustarse a la realidad del momento de país y ajustarse también a las decisiones de la corte constitucional entonces estamos trabajando en ello de la mano pues con Ecopetrol y con la presidencia de la república y en segundo lugar también tenemos un proyecto de ley que está en construcción que dentro del cronograma está compartirlo con los gremios y con el sector privado para enriquecerlo pero es un proyecto que requiere consulta previa es decir hay que dárselo a conocer y a que tengan participación las organizaciones étnicas y sociales a efectos de que puedan opinar pero la decisión del presidente también es llevar ese proyecto al congreso y dado que es una ley especial porque toca derechos fundamentales entonces debe ser tramitado en una legislatura y por ello se ha previsto que sea presentada el 20 de julio del año pasado estas son acciones encaminadas como digo a generar unas reglas de juego que traigan garantía y seguridad jurídica también para la inversión no me quiero extender dejo puesto el tema y cierro con decirles que la conflictividad social se deriva de la falta de conversación y diálogo el plan de desarrollo también dejó previsto que tenemos que sacar una política pública de diálogo social que se está trabajando con el departamento de planeación nacional y con la oficina del alto comisionado para la paz en la medida en que tengamos prevención diálogo permanente en los territorios inversión social estoy segura que vamos a conseguir que fluya la relación con las comunidades que haya menos conflictividad social que las comunidades también entiendan el desarrollo y que se integren a él lo que no puede seguir ocurriendo en las comunidades es que el desarrollo les pasa por encima o por un lado y ellos no tienen agua no tienen energía no tienen nutrición no tienen proyectos productivos no tienen escuelas los niños obviamente que no se trata de que el estado le entregue o le mande esa responsabilidad al sector privado pero sí tenemos que trabajar todos con una visión conjunta de integrar a las comunidades de manera preventiva y de lograr efectividad de parte del estado para llegar con esa oferta social e institucional y poderle bajar el nivel a la conflictividad dejo pues estas reflexiones y mil gracias por la invitación bueno muchas gracias ministra el tiempo del panel se está acabando entonces voy a hacerle a cada uno de los panelistas empezando por Joseph luego Martina luego María Claudia y finalmente la ministra es una pregunta muy sencilla y espero como una respuesta también muy concreta ¿qué cree usted que espera la sociedad de las empresas de petróleo y gas? so my belief is that they expect that we're going to not cause harm in the environment we're going to come in and do the development without having a negative impact I think they also expect transparency they expect to understand what we're doing and they want know that honesty but ahead of all that and this goes to something that Martina mentioned in her presentation all communities are different so they are expecting that we are going to listen to whatever their local needs are and that we are going to be taking these things into consideration during that development Gracias Martina ¿qué espera la sociedad actual de las empresas de petróleo y gas? I'd like to echo what Joe said about what I said that I think all communities are different so they have different expectations and needs that need to be met and those that needs to be listened to and facilitated through dialogue to figure out what those expectations are and how we can meet those needs again I think right now cause of the social conflict is that communities are expecting for the same course of business that's been happening in history to continue and I think this is a really great opportunity through dialogue to change the way those expectations have been created and clear respect to the projects of what are what generate and the way to manage what what generate or the impact that can produce from the projects and two communities esperan to receive benefits from the project benefits in the sense to be able to see a long term changes structural in their territories and as as said the minister has said that the development doesn't pass from the side but there there a transformation in their territories that see reflected in their lives in a general as society what do you think the society actual of the companies of oil and gas in particular but in general in general no solamente with the sector of oil and gas but the society espera mayor equidad indiscutible and that equidad include obviamente mejores oportunidades sobre todo de generación de ingresos y diría en particular para el tema de digamos no yo diría ese tema general es equidad porque vuelvo y digo puede haber una exploración muy cerca y la gente saber que porque la gente termina sabiendo que allá hay una producción importante no conocen el proyecto técnicamente ni económicamente mucho menos pero saben que allá hay una inversión grande y que ellos no tienen nada entonces yo creo diría que equidad perfecto como nos dieron un tiempo extra gracias ministra voy a pedirles que me digan que digan bueno ya sabemos que esperan las empresas la sociedad de las empresas hemos hablado sobre hacia dónde va la conflictividad social en el mundo cuál cree que va a ser el rol cuál cree que debe ser el rol del estado en gestionar estos conflictos que se presentan con la industria cómo qué papel debe jugar un estado el estado en esa gestión de conflictos voy en este caso a arrancar por María Claudia que está con muerta de ganas de decir algo y seguimos con Joseph Martín y nuevamente cerramos con la ministra gracias y es que esa pregunta me permite decir algo digamos que que es muy aplicable a la realidad colombiana me atrevo digamos a decirlo a partir de las investigaciones que en la universidad hemos venido realizando y que es sencillo no es una gran reflexión es algo muy muy sencillo pero que creo que hay que hacer conciencia sobre ello uno es la conflictividad social no se resuelve a través de la inversión social privada o sea me parece que o sea quisiera mandar ese mensaje para que nos llevemos hoy la inversión social privada es un instrumento es una herramienta pero no es la forma como se va a resolver la conflictividad en los territorios asumirla como tal ha llevado a una dinámica enormemente transaccionalista en esa relación empresa comunidades en donde yo entiendo que si hay un bloqueo o una amenaza de bloqueo entonces yo invierto y perdón si lo digo crudamente pero es lo que hemos observado lo digo a través de la investigación entonces uno la ISP la inversión social privada no es la forma única de resolver la conflictividad social dos en ese sentido la inversión social privada debe convertirse o proponemos que se convierta no en una forma de relacionarse con las comunidades sino en un instrumento para aportar al desarrollo de los territorios y ahí va la respuesta concreta a la pregunta de la mano del Estado ¿cuál es el papel del Estado? El papel tiene que ser el principal y el primero el que siempre ha sido el Estado tiene que tener la batuta del desarrollo de los territorios tanto el Estado Nacional como el Estado local y en eso ha habido un traslape entre la empresa privada y el Estado en lo local lo cual creo ha generado unas enormes distorsiones en el territorio la empresa privada invierte en lo social pero invierte desde una lógica privada el tema del desarrollo es un tema de Estado y creo que que en ese sentido y aprovechando la presencia de la ministra y aprovechando que aquí la ANH está pues también muy presente hay un esfuerzo enorme del gobierno por hacer presencia en los territorios pero es una presencia enormemente desarticulada es lo que uno puede recoger digamos la ANLA está por un lado la ANH el Ministerio del Interior y eso a las comunidades las confunde enormemente y a los líderes les da la oportunidad de encontrar espacios por donde entran a motivar la conflictividad yo creo que la empresa tiene que llegar acompañada del gobierno nacional a través de sus entidades de manera coordinada y articulada y eso puede ser un importante elemento perfecto Joseph so 30 years ago I never would have envisioned that our industry oil and gas industry be looked at in such a negative light that you know we are at the center of social conflict but it seems like that's clearly where we are today and again from my understanding of technically what we're doing as an industry to have folks questioning and looking at us in such a negative light is really extremely disturbing to me to me I'd like to remind folks in the room that the company I work for does not lobby so I'm not going to say that these are the things that need to happen but I will tell you that my perspective is that clearly regulators play a role in working between the industry and the communities in providing a certain level of trust that things are being developed in a proper manner and that there is going to be no harm and then obviously the industry as well has a role in again as I mentioned earlier the communicating the listening but I think that it is important that the public sees that the regulations are well thought out they're prudent but at the same time they don't hinder the development they allow things to go on in a responsible manner I guess what we know from a peace building stance is that peace is only sustainable when it includes all tracts of society and all voices are heard so in this instance I would say it would be really important for the state to facilitate and continue to provide that mediator role between industry and communities especially providing opportunities for the communities to have their voices heard and be seated at the table as partners in to voice what Madam Minister said greater equity to help rebalance the kind of inequalities that are creating these social conflicts ministra ya nos han respondido la pregunta de qué espera la sociedad de las empresas qué se espera del estado voy a voltear la pregunta por solidaridad con su oficio porque su oficio es la mañana se pregunta cuál es el conflicto que va a tener que lidiar ese día pensando en el oficio suyo en el del ministerio del interior que es en última los oídos del del estado central con las regiones en todas sus expresiones cómo puede este sector el sector de petróleo y gas servir al oficio que ustedes cumplen cómo puede el sector del petróleo y gas jugar un papel que le sirva al país y al oficio que se cumple desde el gobierno nacional tratando de gestionar los conflictos teniendo en cuenta dos tres cuatro cifras el 54% del petróleo en Colombia se produce en zonas más afectadas por la violencia y la pobreza el 70% del gas en Colombia se produce en esa zona 86% del oro ilegal y 54% del carbón esta industria no escoge dónde trabaja sino va dónde está la reserva cómo hace esta industria para servirle para trabajar con usted y para hacerle un poquito más fácil el trabajo a usted bueno pues yo creo que se presenta una oportunidad inmediata y es que arrancan las autoridades territoriales alcaldes y gobernadores a partir del primero de enero del año entrante y la normatividad exige que cada uno llegue a organizar su plan de desarrollo con base en su programa de gobierno y con unas líneas del plan nacional de desarrollo si lográramos definir claramente unas áreas para trabajar puntualmente se podría hacer un trabajo muy de la mano desde el ministerio del interior y desde como coordinador básicamente porque nosotros no tenemos mayores oportunidades de inversión social pero tenemos la gran oportunidad de ser articuladores dentro del gobierno y es cierto lo que decía hace un momento María Claudia que nos falta articulación es cierto mire por ejemplo ahorita me voy para el Cauca voy para Popayán a la comisión de los indígenas del Cauca y ellos en el año 2017 de manera muy hábil e inteligente dijeron nosotros en un paro que hicieron en una toma de la vía dijeron solo nos levantamos si el gobierno nacional nos garantiza un mecanismo en donde vengan los ministros o mínimo los viceministros y nos digan cómo van a ser las inversiones es una obligación prácticamente consejo de ministros cuatro veces al año sentarnos con ellos que son una comisión grande y fuerte grande de número pero además fuerte en su posición porque son posiciones radicales pero allá vamos gobierno a mirar entonces nos toca a nosotros estar mirando permanentemente en qué va el manejo de proyectos productivos de vías de desarrollo de fortalecimiento organizacional entonces no deberíamos esperar a que fuera la fuerza sino deberíamos aprovechar la oportunidad de los planes de desarrollo y generar una estrategia a través del sector a través de los diferentes gremios y poder ubicar y priorizar las entidades territoriales o los territorios en donde tienen interés y participar en unos planes de desarrollo técnicos transparentes con la comunidad porque ese es otro mecanismo para acabar con la corrupción en la medida en que haya un fortalecimiento técnico y que haya participación un llamado a la gente que se haga público que se sepa qué recursos hay alivia la presión sobre el sector privado genera un norte claro y también una obligación a las entidades de orden nacional de hacer el acompañamiento a las territoriales entonces creo que es una buena oportunidad para hacer algo así bueno ahí está la propuesta de la ministra los líderes del sector tienen la oportunidad de tomarla se abre una ventana de oportunidad esa ventana de oportunidad de trabajar desde un marco dialogado de desarrollo a nivel local con el ministerio del interior como articulador creo que es una buena una buena oferta ojalá el sector la tome muchas gracias a todos bueno muchísimas gracias a nuestros conferencistas panelistas a la señora ministra por habernos acompañado del día el día de hoy y por supuesto muchas gracias a nuestro moderador los invitamos a continuación a pasar al almuerzo que ofrecerá la ANH ubicado en el cuarto piso regresamos nuevamente a las dos de la tarde en punto para continuar con nuestra agenda académica les recordamos tener puntualidad para comenzar en las horas correctas muchas gracias a todos un feliz almuerzo para comenzar a las Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.